No como tú, que ya estabas recogida Y si es que otro se anima, pues buena suerte Bueno, vengan a reaccionar el video sobre la mamá de la arremetida Le quiero decir algo a la arremetida Y te voy a dar información ¿Quién fue que hizo este video? Agarrate, que voy a decir nombre ¿Sabes quien hizo este video? Fue la Patti Lan Junto con la vieja puta esa que se llama Tim Remetida La que tanto vos apoyabas, que tanto querías, que tanto vos andabas allí Y fue también, y ya sabes quien también El culero panudito ese del Cejas, hijueputa Esos tres personajes que tanto amaba esta magia Esos mages fueron ¿Sabes por qué? Porque hace como ocho meses atrás Hubo una persona que estaba en el grupo de Whatsapp Y me dijo, mírame, mandame el 75 dólares Y yo te paso información sobre qué está pasando el grupo Cabal, y hecho y hecho me mandaban los audios Resulta Que esa vieja Vieja parece bruja Como hablaba mierda de mí Hablaba mal de la arremetida Decía que yo creo que la arremetida está haciendo para ganar más seguidores Sobre el otro de ese mal parido de Melvin Vergón El Cejas poniéndose de acuerdo Vamos a reportar la cuenta Decía el hijueputa De Melvin Para que le tumbemos la cuenta Lo lograron los hijos de puta Pero Esto le pasa a esta magia por pamada Por andar de confianzuda Por andar demostrando que ama a su familia Ey, la familia no se demuestra en TikTok Mamá, no se demuestra Yo tengo mi mamá viva, gracias a Dios Tengo mujer y tengo dos niñas Y yo no lo ando demostrando aquí en TikTok Hay bastantes cerotes Que dicen Ay, que más es culero Ay, que el día de mañana tengas tus hijos Vas a ver cómo no te van a salir A mí me pelas tres octavos de verga Me lo que digan Así honestamente Si esta gente puta hoy en día aquí en TikTok A ellos les gusta A ellos les gusta verlos en pedo a uno Estos hijos de puta Suban una pendejada Se están riendo Ah Suban como uno se está prosperando aquí en Estados Unidos Lo que dicen hijos de puta Ay, que mucho te la pican Ay, que Dime de qué Paca de ese Y te diré de qué Que coma mierda Hijo de puta Uno sabe lo que tiene Y que le pele la verga a uno Lo que digan los demás Otra Tal vez así te educas, maje Tal vez así te educas, remetida De andar diciéndoles a ciertas personas Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta No, mamá Tienes que respetar para que la respeten Y te dieron donde más te dolía Y ahí están los nombres La patilán Cejas Y esa vieja puta Que dice Tienes remetida No te confíes de ellos Te están sacando dinero Te estaban sacando Mejor dicho Que vengan conmigo